De la profecía esperada De que les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Y van montados Como demonios del mar Y van con fuego en las manos Solo el valor de unos cuantos Les opuso resistencia Al correr los santos Se llenaron de vergüenza Porque los dioses Ni conden Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuernos Ya todo estaba acabado Y en ese error entregamos La grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos Trescientos años Esclavo Y en ese error Se describó el malefico De brindar al extravajero Nuestra par Nuestra cultura Nuestro par Nuestro Nuestro Y Y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Voy a temblar siglo XXI, no si les llegamos, no si les abrimos la casa y les llamamos a mi voz. Pero si llega cansado, un indio de atarca se derra a los millamos y los vemos como un año por tu tiempo. ¡Hipócrita que te muestras! ¡Humillante del extranjero, pero te vuelves oído con tus hermanos del pueblo! Oh, maldición de malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¡Cuándo harás libre a mi gente! Un saludo, estamos en vivo a través de Cultura Atalagante. ¡Cállate Gavino, quédate! Porque he conocido la maldición de Malí. ...y quiero que conozcan al compositor de la maldición de Malinche. Hubo muchos compañeros que han conocido la maldición de Malinche a través de la... ...toda la... ...y ellos ni siquiera conocen a mi mamá. ...y su voz y la maldición de Malinche a ellos, tanto como gracias a la vida. Me platicaron muchas veces que fue... ...en un libro de su pueblo, en Chile. Yo te voy a contar una... ...cuando a la época de la... ...nuestras canciones eran completamente... ...completamente rolinitas. ...que habían cantando o metiendo alguna canción, tanto que cantaba con mamá o con alguna composición mía. ...los castigaban, los... ...los metían a la casa... ...bueno, entonces para meter las canciones... ...nos poníamos... ...comprábamos... ...teníamos nuestros cassettes. ¿Se acuerdan? Ustedes ya, para ustedes, los jóvenes, cassettes, lo que les pregunté... ...dije a mi hija... ...oye, se te borró el cassete y se... ...¿qué? Claro. Mercedes Sosa me contó algo parecido. Yo me acuerdo de noche de tu mamá que estábamos en la mesa... ...platique, platique, poniendo el... Mi mamá es Amparo Ochoa, para los que nos están viendo y no... ...es Amparo Ochoa. Amparo Ochoa... ...también... ...unas... ...sociales... ...para México. ...con Marilene. Gracias, Gami. Bueno, quiero... ...empezar... ...porque, bueno, esto fue nada más un saludo y tenía a Gavino aquí. No quería dejar pasar... ...se sentárselos, pero también... ...este tema de la maldición de Malinche, que para mí representa mucho al Chile. Son, vivan los humanos, peticiones. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, traemos un poco el repertorio preparado, pero nos están haciendo... ...el Barzón, que vivan los humanos. ¿Me puedes decir quién los pide? Rosita Esther, el Barzón. Rosita Esther. Y Rosita Esther, también vivan los humanos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Rosita Esther, fuiste la primera en pedirnos algo, así que aquí viene. ¿Esto es el Barzón? ¿Puede ser? Sí. ¡Ay, amiga! Gracias. Este rincón Se enterró, se enterró hasta la pelea, el timón se desocó, el chupo se iba papeando, el bastón me iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando te hará, se me reventó el sol y sigue el año cantando. Cuando acaben de piscar, por Dios, todo mi maíz se llevó, mi maíz me presenté aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos de la renta de los bueyes, cinco pesos de paguenos, una nega tres cuartillos de frijol que te prestamos, una nega tres cuartillos de maíz que te habilitamos, cinco pesos de las putas, siete pesos de cigarros, seis pesos pues, no se de qué oye, pero todo está en la cuenta, más de los veinte dólares, cada casa de la hacienda, con todo el mes que te toca, no le pagas a la tienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando. Y ahora voy a trabajar para seguirle a volando, no más me quedé pensando, socurriendo mi comida, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza me llevo, todo el maíz se llevó, para su maldita troja, se me reventó el rasgón, y siguen ayudando, ay, cuando llegué a mi casita, me hacía mi prenda, amando del maíz que te toco, le respondo, yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que venía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contaba con la tierra, y ahora voy a trabajar para seguirle a volando, de pesos y centavos, son los que salgo restando, me decía mi prenda amada, ya no trabó ese, hombre, hombre, si no más te está robando, anda al salón de sesiones, ahí te lleva mi compadre, ya no le hagas caso al padre, él hizo tus comuniones, que no ves la tu familia, que ya no tiene, calizón, y yo te oye, falso, y tú tienes pantalones, no más me quedé pensando, el patrón, me decía mi prenda amada, que veía el patrón al cuerno, como si estuvieramos de hambre que te has seguido creyendo, de lo que te dice el cura de las venas del infierno, y va la revolución del supremo gobierno, se reventó al sol, y siempre seguí sembrándome, ay, no más. Están diciendo que se corta un poco, que en Instagram tardó para subirse, y pidieron la llorona. Ok, bueno, no sé qué hacer con que se corta un poco, pero sí puedo cantar la llorona. Pero vamos a seguir con la que nos pidió Rosita Esther, ¿cierto? Vivan los Humanos, que por supuesto, tiene que ser un homenaje a este gran maestro, este gran músico, y sin duda un pilar de la música mexicana. Oscar Chávez, con el que tuve la oportunidad de hacer un dueto de este tema, Vivan los Humanos. Aunque no es un tema de Oscar Chávez, es un tema de otro gran maestro para mí. su nombre es Marcial Alejandro, y tiene esta sensibilidad de escribir antes de que las cosas sucedan. No sé cómo explicarlo. Él, antecede sus canciones a los sucesos, y me parece así, porque esta canción de Vivan los Humanos, hace un homenaje, hoy en día, a todos ustedes, y a todos nosotros, que hemos podido aguantar ya meses de cuarentena, no solamente con la frente en alto, con la dignidad en alto, sino también con la alegría que se nos da a la gente latinoamericana. Gracias, Chile, por todo tu cariño, siempre, todos sus comentarios, todos sus apapachos, desde que empezó esta cuarentena, y también ahora con la muerte del querido Oscar Chávez, muchas gracias, por todo el cariño que ha recibido. Bueno, y sin más, esto es Vivan los Humanos. Vivan los Humanos que están por ser así, Los que no se caen transitando por ahí Vivan los humanos que él está por construir Los que con sus manos saben dar más que pedir Esto se merece de la plaza Los que brillan sin usar barniz Los que solitarios vamos filando Para gustar un hombre infeliz Esos que no merecen dejen medio corazón Esos, me refiero a esos Vivan los humanos que podrán sobrevivir Porque están tomando su salvaje por venir Vivan los humanos que no dejan de escribir En su triste diario un motivo para vivir Eso se merece de la plaza Los que brindan sin usar barniz Los que sí se van cantando Cuando el horizonte pinta gris Esos que en un beso dejan medio corazón Esos, me refiero a esos Vivan los humanos que él está por ser así Los que son felices Los que son felices Vivan los humanos Vivan los humanos Entonces, Bárbara Allende pidió la llorona Ok Ah, bueno Primero pidieron la llorona ¿La quieres? Sí, la quieres ¿En serio? A mí me gusta Oigan, quiero aprovechar para presentar a mis compañeros Que me hacen el favor siempre de estar a mi lado En los peores momentos y los mejores momentos También Alea Carrillo De este lado de la guitarra De este otro lado de la guitarra Gracias Bueno, volvemos a ver La llorona no es algo que ensayamos Pero ¿Por qué? ¿Por qué tocada? Espero que esté en la... No me acuerdo de qué es Seguro que sí, también Sí Sí, gracias Sí, nada Va, un, dos No me acuerdo de qué es Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso, güey, me llevabas llorando Que la Virgen te creí Hermoso, güey, me llevabas llorona Que la Virgen te creí De mi llorona 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 Aunque la Virgen te creí Ahora que la Virgen te creí roja lo ahadprada llorona llorona lorona Todos me dicen al negro llorosa, negro, pero cariñoso. Todos me dicen al negro llorosa, negro, pero cariñoso. Yo soy como él, de la barba llorando picante, pero sabroso. Yo soy como él, de la barba llorando picante, pero sabroso. Yo soy como él, de la barba llorando picante, pero sabroso. Tampame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tampame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tampame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tampame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tampame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No pidan más canciones, que no me sepan. Ustedes pidan. A ver qué podemos hacer. Bueno. ¿Qué más nos han pedido? Dos arbolitos hasta ahorita. Ok. Y un montón de agradecimientos. Ok. Vamos a hacer dos arbolitos, algo muy tradicional, mexicano. Yo lo aprendí allá en Culiacán, en el portal de la casa de mis abuelos. Mi mamá y mi abuelo se juntaban a cantar cada vez que íbamos. Mi mamá cantaba, mi abuelo tocaba el acordeón. Y bueno, es de las canciones que aprendí en estos momentos familiares, muy íntimos. Y que ahora estamos haciendo mucho, ¿no? ¿No les parece que ahora los momentos muy cotidianos, porque no nos queda de otra, más que estar ahí encerrados con todos, entonces, a inventar cosas. Bien. Bien. Bueno, dos arbolitos la grabé en el último disco, del alma, que ya lo pueden escuchar en las plataformas digitales. Del alma es un disco que quise hacer con mariachi y que quise hacerlo también al estilo que me gusta cantar, que es en vivo y con los músicos en vivo también. Entonces, bueno, nos metimos al estudio todos a hacer este disco del alma, que vienen canciones, más, pero también vienen temas inéditos de compositores que están haciendo cosas muy interesantes en el regional mexicano. Así que, bueno, los invito a escuchar mi disco del alma. Y esto es dos arbolitos. Venga. Y el vaso más chiquito también. Y el vaso más chiquito también. Y el vaso más chiquito también. Dos arbolitos que parecen gemeno. Y desde mi casita, los glusulitos. Acuérdense, los lámparos son hoy, la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solida mirando al cielo Pido pa' que me mande un compañero Arbolito, arbolito, me siento sola Quiero que me acompañes Hasta que mueres Saludos a los rumorosos Saludos a mis rumorosos que andan por ahí El abuelo Y el abuelo Claro que sí Mujer también Oigan, justo antes de conectarnos con Talagante Y con Chile Que quiero decirles que es un país que yo amo con todo mi corazón Estuve mucho tiempo en Chile Viviendo y compartiendo y aprendiendo de un maestro maravilloso Su nombre es Alejandro Estúa Y creo que en Chile no solamente descubrí el maravilloso pueblo de este lugar Sino también descubrí parte de mi historia Y se los agradezco mucho por todo su cariño Por todo el calor que siempre me han brindado Gracias a Joaquín Figueroa Gracias a los Amaru, a Max Berrú Que siempre han estado muy cerca de mí Y hoy haciendo un homenaje a personas que se nos han ido Como el gran Max Berrú Quiero homenajear también a Oscar Chávez Ya se los había dicho En unas canciones pasadas Pero bueno, unos minutos antes Estaba justamente haciendo eso con Gavino Estaba en una transmisión en vivo Haciendo un homenaje a Oscar Chávez Y cantando este tema Que es una chilena Pero no una chilena de Chile Sino una chilena de Oaxaca De la Costa Chica Del gran compositor mexicano Mario López Esto es mi abuela Oye, pero ellos nos trajeron la herencia de la cueca Claro Que se instalaron Nos compartimos todo a través del mar La chilena, ¿no? Y por eso viene el nombre de ellos De los chilenos Así es ¿Por qué viene el fichero? Oscar No, por favor A contar Es herencia también de Chile Claro, sí Por supuesto Compartimos tanto Es impresionante Va Ay, que viva la Costa Chica Mi abuelo Mi abuelo mató franceses Y mi padre Federales Mi abuelo mató franceses Y mi padre Federales Y yo no solo era de Un jantar Un jantar Un jantar Y tres no pares Y yo no solo era de Un jantar Y tres no pares Mi abuelo fue buen juanista Y mi padre Zapatista Zapatista Y mi abuelo fue buen juanista Y mi padre Zapatista Y yo siempre Yo siempre Y yo siempre 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 Mi abuelo y también mi padre Por la justicia Mi abuelo y también mi padre Por la justicia Yo pienso que esa señora Los lacares no visitan Yo pienso que esa señora Los lacares no visitan En el campo vuelve a oírse Al campesino gritando En el campo vuelve a oírse Al campesino gritando La tierra debe de ser De quien la esté trabajando La tierra debe de ser De quien la esté trabajando La tierra debe de ser De quien la esté trabajando La tierra debe de ser De quien la esté trabajando De quien la esté trabajando La tierra debe de ser En el campo vuelve a oírse La tierra debe de ser De quien la esté trabajando Porque bueno No traemos todo el kit preparado Nos faltaron como dos ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? Sí, bueno Quiero encantarles algo Que traíamos preparado Justamente Para Para hoy Bueno, podemos hacer El jacinto sanado ¿No? Deja que salga la luna Tame una pierna Sí A ver A ver A ver Te la cantamos Vamos a hacer solo el coro El gran Pancho Madrigal Compone este tema Casinto Sánchez Haciendo un homenaje También a quien ya se nos ha ido Gracias a Amparo Ochoa Por tanto En la capital Lo hay en un mercado Consume capar Descargando Un carro Le dije Padrín Lo andaba Hablando Se echó un trago Y se quedó Pensando Me dijo Me dijo Vamos O a pedirle Vamos Que no hay de Le puedo Te he encontrado Que yo ya no quiero Volver pa' ayer Al fin ya no tengo ni a dónde llegar Murió tu madrina La terapia Los hijos crecieron Y dónde están Perdí la cosecha Que me dejaron Que me dejaron Que me dejaron Que es lo que más quiero No me decimos Sin lo que más me da Con hija y sombrero Será mi hogar Por eso Por eso Que he dejado Regresa en paz Y en la vida Le cuento Que estoy Acabado Quedamos De acuerdo Lo dejé Tomando Yo encendí Un recuerdo Y me lo fui Fumando Me pareció Verro En su verde Monte Sobre El río Y en callo Horizonte Haciendo Un acueblo Pa' ver Pa' hacer La mancha De Rumbo Al mar Haciendo Haciendo Se novia Haciendo Paraíso Sorbo Y en paz Tú no sé Qué culpa Quieres pagar Aquí en el infierno De ¿Por qué ya no molesta más con eso? No, por favor. Gracias, Rosita Esther, por estarnos escuchando y por estar siguiendo la tradición. Algo del maravilloso compositor mexicano, José Alfredo Jiménez. El gran José Alfredo Jiménez compone esta canción de amor y como diría Oscar Chávez, amor y rebeldía siempre van de la mano. ¡Suscríbete! Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas vienes de inspiración para decir dos cositas muy bonitas. ¡Suscríbete! 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 Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo. ¿Cuánto me da bien el destino que contigo yo me pagó? Por eso es que habrá mi vida, toda te la entregó a ti. Nunca me diste lo más, lo que nunca te pedí. Yo sé que como hay en el mundo, amor no vuelve a mi antes. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé que noche tras noche va creciendo. Me diste lo más. 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 Amar Reina, un saludo grande a Amar Reina. Y un montón de saludos. Canciones pendientes, Flor de Capomo, Sol Redondo la pidieron, Valentín de la Sierra, Campesina Soy. ¿Dicen que te recuerdan en Talagante en el... algo de la Municipalidad? Sí, en el festival, ¿no? O algo así. ¿Teatro de la Municipalidad o algo así? Déjame ver. Auditorium de la Municipalidad. Ah, bueno, esa creo que fue la primera vez que estuve ahí en Talagante cantando para ustedes. Ya después fue el festival con el grupo Amaru. Pero en la Municipalidad estuvimos con Joaquín Figueroa, un entrañable amigo en Chile y que, bueno, lo vamos a tener por acá pronto. Así que estén pendientes porque podemos hacer algo juntos. Que sé que también lo tienen en un aprecio muy grande. Bueno, tenemos ya poco tiempo, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Siguen pidiendo Sol de Redondo? Ajá. Ok, les voy a cantar Sol Redondo para terminar, pero podemos hacer... Perdón si no cumplo todas las peticiones, pero aparte del tiempo, bueno, no todo está ensayado. Ahorita veo que les puedo cantar a pedacitos. Ah, bueno, habían pedido Sueña, ¿no? ¿Les voy a cantar el corito de Sueña? ¿Puede ser? Ajá. Sueña con un nuevo día. Sueña con un nuevo día. Sueña con que sale el sol. Sueña con aquella luz que se enciende si se desparraman. Sueña con un cielo abierto que brinda la imaginación. Sueña con un nuevo día. Sueña con un sueño de Sueño, sueño como sueño es yo. Y habían pedido también jugar a la vida Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Y de nuevo en la calle Me remiendo la ilusión Y de nuevo en la calle Yo me muerdo el corazón Y de nuevo en la calle Yo me vuelvo a parador Y me ofrezco en barata Sin amor, sin fiar Y de nuevo en la calle Yo me creo lo que soy Y pintándome de bueno Voy cantando mi canción Esto de jugar a la vida Es algo ahí Que a veces duele Que a veces duele Ay, y cómo duele Bueno, ¿qué otra? Pidieron sol redondo Bueno, esa la hacemos para terminar Cerrando el repertorio del día de hoy Prometí cantar La Malagueña Que también viene en el disco Del Alba Así que consiganlo pronto ¿Verdad? Gracias otra vez A todos los que hacen posible Esta transmisión Gracias por habernos escuchado Y espero estar muy pronto Cerca de ustedes Por ahí en Talagante Haciendo otro concierto Manuel Y en Chile en general Porque la verdad Extraño mucho La felicidad Que me da Para el pueblo chileno Que tanto Y tanto Y tanto Me ha dado Me ha regalado Gracias Con todo mi cariño Gracias también A todos los que nos escuchan Me dijiste Nayarit Me dijiste Los rumorosos Que los adoro Me dijiste Estados Unidos ¿Dónde más? Culiacán Culiacán ¿Qué? El Omar Reina Ay, Omar Omar, Omarcito hermoso Te extraño mucho Un saludo al papá de Bio Bio Saludos al papá de Bio Bio Que es un gran admirador Víctor Parra Se llama el señor Gracias Gracias a todos Saludos Como trexca Oye Bueno, no ahorita Venga pues Nos vamos a despedir Con la malagueña Seguido de El sol redondo Que les voy a cantar Que siempre Lo hacemos a cappel Venga pues Venga pues Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos ejes Debajo de esas dos ejes Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los vejas Pero si tú no los vejas Ni siquiera Verdadea Malagueña Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña de esa luz Niña de esa luz Que no te lo hagas Niña de esa luz No, 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 no Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón No cambio de mi pobreza Malagueña salverosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salverosa Y decirte Niña hermosa Te ofrezco mi corazón Niña hermosa Y decirte Como el cangur de una rosa Como el cangur Concresca mi corazón No el Rosa Gracias, muchas gracias Un montón de saludos y hay un montón de gente quejándose porque iniciaron antes Pero es por el tiempo de transmisión México Chile La verdad es que según esto yo inicié después de la obra Porque les digo que estaba justamente en una transmisión anterior A lo mejor no se toma en cuenta el horario o algo así el cambio que hicimos hace poco Es que estaba pensado a las 8 y esa era la publicidad a las 8 Pero a las 8 de Chile, a las 7 de acá Qué complicación Bueno, pues aquí nos quedamos Excelentes músicos dicen Aumenta la verdad Excelentes no nada más como músicos sino como seres humanos, como amigos, entrañables hermanos Que nos hemos convertido ya en el camino, en los años Gracias, muchachos, gracias, gracias Bueno, les decía también a los camarógrafos hace rato que se despide de mí nuestra compañera conductora Que era de Oaxaca Y le quiero dar un abrazo y la sana distancia Soy muy abrazona yo, muy basucona Así que esto se ha complicado un poco para mí Bueno, quiero de nuevo agradecer a todos y despedirme con algo a capela Que han pedido por ahí El sol redondo y colorado Sol redondo y colorado Como una rueda Me cobré Que al diario me estás mirando Y al diario me miras pobre Y al diario me miras por el ángel Y al diario me miras por el ángel Luego por la rosa Y al diario me miras por el ángel Me miras lazando un toro Luego arrié en la paleta Pero Tú siempre la más pobre Como todos los de abajo Sol tú que eres tan parejo Para derramar tu luz Habías de enseñar al rico Es ser lo mismo que tú Sol redondo y colorado Como una rueda de cobre Que el diario me estás mirando Conformando con ser pobre Como una rueda de cobre